Música Chicos de Dorache, bienvenidos. Estamos con el elenco de la obra Chatarna. Es una obra muy divertida, muy buena, que se estrena próximamente. Y van a contarnos de qué va la obra, quiénes son, qué hacen ahí, chicos. ¿Quién me quiere contar de qué va la obra? A Fernanda. Pues bueno. Ella es clienta del programa. Pues bueno, vamos a hablar, es algo comedia política, con un toque muy, muy padre, lo que es la... ¿Qué? ¿La qué? No, no, no. No, no. Este, realmente, pues es una pastorela, pero con tintes políticos, con como de toque social. Podíamos la Navidad todos, por decirlo. ¿Qué hacemos? A ver, dice este joven que era la Navidad. ¿Por qué era la Navidad? ¿Es una obra, no es una obra familiar? Platíquese lo que era. Es una obra totalmente familiar, muy divertida. Después tenemos gente muy sexy, tenemos aquí un angelito para las chicas. Yo no soy una obra, yo soy una diableta para los hombres y todos los demás que estamos para todos ustedes, se van a divertir mucho. Y bueno, es una antipastorela. Antipastorela, ok. Así es, donde hablamos de la Navidad, pero de otra forma. Y tú, niña, tienes que hablar muy bonita aquí, me desplaticame un poquito. Bueno, pues mi personaje en la obra es Bulba. Ese es su nombre. ¿Bulba se llama así? Bulba. Bulba, ok. Se llama así. Y este... ¿Y la enseñas? Es que es la única Bulba. Bulba, real. No, pero es un personaje que en lo personal me gusta mucho. Tiene un toque, la obra tiene un toque sarcástico, es muy divertido, está muy chusca la obra. ¿Qué o qué? Está divina. A ver, es que habló quién es. Ay, yo soy la chusca, manas. Y pues bueno, estamos aquí en esta obra que habla precisamente sobre una crítica social y pues ya sabe, nada de tomarse personal, nada. Mi personaje en lo particular pues es, habla sobre un personaje gay. ¿Cómo? Casi no se me nota. Casi no se me nota. Casi no se ve. Pero es realmente irreverente a todo el... A todo, es clara, a todo el cliché que ocupamos en la comunidad lésbico, gay, transgénero, bisexual. LGBT, 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 trans, trunks, trunks, todo. Reino, moneda, todo. Oye, pero hay muchos que ir a ver. Yo quiero que miren ustedes, ustedes los ponen aquí abajo. ¿Él así es de J en la vida o no? ¿O sí o está actuando? Sí, o siempre es de J en la vida o no. ¿Así es siempre? ¿Siempre es así? Manas. No, un poquito, nada. No, 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 no. ¿De qué edades la gente pudiera haber estado ahí? Porque sé que platicáramos que no es una obra que sea para niños de 5 años, ¿no? ¿De qué edades? De 18 para arriba yo creo que sería el conveniente para que puedan ver esa obra. No tanto adolescente, un adolescente que sea de mente abierta, para que pueda entenderlo, lo que estamos diciendo y la broma que estamos haciendo ante la economía, lo que está pasando en televisión, nuestro propio presidente, nuestro gobierno. ¿Critiquas todo eso? ¿Criticamos la realidad de México? La realidad, exactamente, de lo que estamos viviendo. A mí me te cuento entrevistar muchas obras y veo a los chavos de repente que no se hablan, que no conviven y cuando están en la cámara ya todo el mundo explota en diversión. Ustedes, ¿cómo son en ensayos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo va esto desde la amistad? Nos odiamos. Nos odiamos. De hecho, nos odiamos, yo le caigo mal, ella la aborrece a él. Yo le debo la tanda a él. No, no es cierto, no, es un grupo en el cual estamos conociéndonos porque todos somos nuevos en este aspecto, en este proyecto. Hay quienes ya han trabajado otros proyectos, en mi caso es la primera vez, es la primera vez que los conozco al señor, a los señores, a nuestro señor productor, es la primera vez que los conozco, me caí en la ciudad, la cita. Estoy aprendiendo cosas nuevas y estoy aprendiendo de esta gente. Pero tú, tú vienes que eres nuevo, ¿tú a qué te dedicas antes? Yo me dedico al baile, soy stripper, en lo que es en toda la ciudad de México. Pero una pregunta más para acá, para mi compañera, querida amiga, Fernanda SW82, es actriz porno, columnista, te acabas de sacar tu libro. ¿Cómo brincas al teatro? Tú dijiste, quiero hacer teatro, te llegó una oportunidad, lo pensaste. A mí me ofrecieron, me dijeron, fíjate, va a haber dos mamators bien buenos, y yo dije, ¡ah! Y aquí están sus mamertons. Mamerton y mamertón. A mí me dijeron, en serio ya en buena onda, que sería una obra muy divertida, y yo la verdad nunca he hecho teatro. Entonces, sí me cuesta mucho trabajo, entre venir a cuestiones de ensayos y todo, pero yo la verdad quiero venirme a divertir. Entonces, todo lo que vayan a ver conmigo, va a ser siempre divirtiéndome con mis compañeros, echando desmadre, porque pues es algo que se me da, echar desmadre y demás. Ahora, que ya, si me dan, como que me dan, pues un papel donde pueda yo divertirme, con dos, un angelote y un diablote, y tú mi amiga. Pero ya es, como un extra, dije, es humor. Oye, Fernanda, ¿qué más complicado es brincar del ah, ah, oh, oh, a la actuación? Exactamente. Déjame y lo ve. Sí, diablito. No es mucho la diferencia. ¿Te ha costado? Pues me ha costado. Aquí no, aquí no. Aún no se abre completamente. Fernanda, tú como actives en la obra, que ya la vi, tú interactúas con dos en cierto momento. ¿Con quién sientes tú más química o para más desenvolverte, más rápido? ¿Con quién crees tú que es más un señor, tal, de ellos? Con él. Con él. ¿Por qué? Porque tiene una especie de, tiene algo, de esa gente que tiene algo. Son mujeres. Son chavas. No se entendemos. Estamos virginales. Pero me decían a mí que aquí hay alternantes. ¿Quién va a alternar con quién? ¿Qué ya son funciones? A ver, ustedes tienen sus alternantes. Eh, yo soy uno de los alternantes. Ajá. ¿Alternas con quién? Alterno con él. ¿En qué papel? Que somos Bienalito 16. Ok. Es un pastor. ¿Y por qué? Tú estás rubio y tú no. Pues porque yo, yo tengo su rubio natural. Digo, ambos tienen que ir a indio, pero ¿por qué? Yo soy rubio natural. Ajá. Como su rubio es natural, pues él ya sabrá, pero ¿qué hace? Pero mi pelo es natural. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué va a pasar a él? No. ¿Qué va a pasar a él? 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 ¿Y ustedes igual alternan? Nosotros alternamos también, este... No, tú no hablas. ¿Papel del mudo? ¿Papel del mudo? ¿Ok? ¿Tú? Somos los mudos. Igual alternamos a papel del mudo y somos compañeros, somos grandes compañeros y nos tenemos que apoyar mutuamente a uno a loco. ¡Besos! 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 Que ya se conocen un tiempo atrás. ¿Y tú cómo pasas de bailar a la actuación? ¿De enseñar tus miserias a actuar? No. No, un momento. No, haga. Yo quiero esperar que vi estos videos y no son miserias. Es que vamos a ver el chat. ¿Todo que no es mal de mi amigo? ¡Vamos! Si ya va a ser miseria es miserio, tonto. Mira aquí en la boca. Bueno, a mi misión ya no va a ser así. De aquí a por favor. Ronda de preguntas para que la gente vaya a verlos. ¿La gente se va a reír mucho? ¡Sí! ¿La gente va a ver pelos? ¡Sí! ¿De quién? ¡Sus míos rubios! A mí me dijeron que el diablo no tiene un pelo de tonto. No, traigo. Y tampoco en el... Es brasileño, ¿cierto? Corte brasileño. Sí, yo es brasileño. Nada viene despilado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tú! ¡La venta se ha hecho el camión! ¡Ala! ¡Aprovechen! Aprovechen, chicos, todos los jueves a partir de... 24 de noviembre. 24 de noviembre. A las 8 y media de la noche. Por vinierre. Por vinierre. El estreno de la obra va a ser una porno night. Por lo que yo habí con el productor. Una porno night va a haber muchos invitados, muchos actores porno, tanto mexicanos, como extranjeros, va a ir Charly Díaz, miren, Salmo, no está ahí por acá, cuando yo le ento. Va a ver otra gente invitada, va a ir para periodistas, cámaras. Así que, chicos, el 24 de noviembre en el foro... ¡Emilio! Boletos, ¿cuánto costan los votos? Díganme. ¿Precios? 120 en preventa, 150 en taquilla. A ver, chicos, rápidamente, quiero que me digan todos a la gente, díganme, ¿por qué no deben perderse esta obra? ¿Por qué tienen que ir a verla? ¿Por qué tienen que vivirla? ¿Y por qué tienen que ir a verlos a ustedes? ¿Por qué voy a estar yo? ¿Por qué es sexy? Porque es una crítica social que no podemos ver todos los días, porque nos espantamos por ver lo que vamos a ver aquí. Nos vamos a divertir mucho. Porque para empezar no tiene madre. ¿No tiene madre o qué? Porque se van a reír mucho. Porque salgo yo. No, aparte, sales tú, salgo yo. Vamos a hacer un playback. ¿Habla? ¿De algo? ¿De algo? ¿Voy a salir yo? Tienen que matar una presa. Aparte es muy curioso porque este no es el vestuario, tiene una tanguita más chiquita. Más chiquita. Mucho mini. ¿Por qué tienen que ir a verla? Gracias. Porque es súper divertida y fantástica. ¿Y por qué salgo yo? Porque tienen tangas los hombres. El vestuario de los... Estos dos perseñores están aquí. Es un vestuario que no puede mostrarse en televisión, por lo tanto tuvimos que vestirlo así, pero en escena salen con micropaguitas en el celular de todo. Vayan a verles el apellido ahí en la escena. El muñeco bota ahí. El oscuro... Mira que soy Quiroso Hernández, no, 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 no. A ver, Prada, digo Prada, es de Chuska. Porque está súper divertida. Yo estupida. Yo soy chuska, no, puta. Chuska, yo. No, mamacita, aquí está el talento. Por eso que tuve esa división. La diva, la reina de todas. Por eso. Vuelva. Tienen que ir a verla porque todos se van a divertir y se van a morir de risa. Miren, yo siempre he dicho que el teatro hay que apoyarlo, hay que ver buen teatro. Esta obra es muy divertida, me hace reír mucho y gastamos más en otras tonterías que en ver buen teatro. Vengan a verla jueves, ocho de la noche, foro de mi día, a partir del 24 de noviembre. ¿Hasta cuándo estaremos? Hasta enero. Hasta enero. Tienen mucha... El estreno, hay que ir porque va a haber peluche ahí y todo. Pero yo traigo aquí la calva. ¿También? ¿Ahora? ¿Tú te ves ahí en la calva? Real. Real. Ok, así de... Moicano, Moicano. ¿Quién más de ahí en la calva? Yo. Chicos, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que la vean muy bien. Mucha mierda consiste en el teatro. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¡Rámpase una pata! ¿Algo más que quieras agregar? Pues que apoyen el teatro. Apoyen bastante al teatro y bueno, realmente esta es una comedia escrita por Edgar B. Rodríguez. ¿Ese quién es? No, y la verdad es una obra muy divertida, muy sarcástica a quien le gusta el humor negro que en lo personal a mí me encanta. La verdad es una obra completamente diferente a todo lo que ustedes conocen. Por eso mismo se los recomendamos. ¿Alguna más que agregar algo? Pues nada, los esperamos y felices fisas a todos. Feliz Navidad y... Pues muchas gracias. Y para hacer la entrevista a ver, tienen una cosa. La obra habla de lo mamón que es Navidad. ¿A ustedes les gusta Navidad? Sí, sí. ¡Sí! Pues qué pinche propietario. Sí, no, es lo mejor, es lo mejor. Chicos, pues gracias. Nos vemos en el 24 en Foro de Milier. Vayan a ver la obra y un aplauso por ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vengan! ¡Nos esperamos! ¡Hola, vengan a ver Chatarra Navideña! ¡Nos esperamos! ¡Hola, vengan a ver Chatarra Navideña! ¡Nos esperamos! ¡Vengan a ver Chatarra Navideña! ¡Nos esperamos! ¡En el triadio de Milier! ¡Bye, bye! ¡Vis! ¡A partir de Moviembre! ¡Vengan! ¡Vengan a ver Hola, manas, soy Julio Estrada, interpreto a la chusca en chatarra navideña. Las espero el 24 de noviembre en el Teatro Emilier. Recuerden, 8 y media de la noche, adquiere ya tus boletos. Besos, que ya me voy.